muy bien encontramos aquí en el apiario otro núcleo que llevan sólo lo necesario a ver maestro ayúdanos vamos a ver este núcleo vamos a ver ponemos acá el piso y ahora si ponga acá un trasiego esto le llaman el famoso trasiego no pero bueno vamos a ver vamos ponga acá está un poquito mal miren necesitamos acá aquí un chiquín vamos a ver permítame ese marquito a este marquito ya lo hemos visto mire estamos en una etapa otoñero acá es en esta parte aquí está trabajando la jovencita vamos a levantar este marquito vamos a ver eso es mire usted ahí está la viejita qué linda vamos a ver mire esa postura no qué bonito se ha fecundado qué le parece dan y esto no hermoso mire usted mire mira este lado es la postura mire ya los sánganos empiezan de nuevo no ese buen síntoma y ella no lo harán ver mire de ahí está la cría y mire su arriba su reserva ahí está su reserva no esto que quiere decir es una abeja que nos interesa no porque está preparada digamos para los tiempos a ver usted bueno queremos ver si recibimos a la solerana sería maravilloso mire esa postura que maravilla mire la cría compacta y un solo sangranito aquí en su ya ponga la comida y estamos haciendo un trasiego está moviendo y tenemos otra si ella está por ahí mire ha salido ya la cría y hay sangre no ve ya este buen síntoma también entonces para poder preparar ya nuestras soberanas y preparando para la temporada vamos a ver aquí vamos a ver a ver no la vimos ahí mire qué bonito este cuadro de sus reservas mire qué bonito han operculado aquí están trabajando en el cuadro nuevo con lo bonito acá eso es aquí y no va a ir a ver una mirada aquí a la soberana no la hemos visto en el cuadro esto preocupa tenemos suave chiquitas suave suave si no está ahí está con cuidado está pintada la podemos pintar vamos a pintarla si vamos a mire la post bonita nomás donde está uy se me está cayendo el material muchachos se me está en el material a ver dónde está la puede ajá qué bonita qué bonito qué bonito ya se me perdió ya se me perdió ya se me perdió ya se me perdió eso es y ahora sí mire aquí está nuestra soberana se logra ver ahí está ella es una media moderna es que es un cruce medio raro ok de esta forma a ver preparémonos bien dónde están dónde están mis marcadores mire tenemos el bolsillo tan grande hasta bolsas me han puesto aquí la bolsa es cuando me mandan a comprar el pan en la mañana y se le queda alguna bolsita por aquí mire ahí está ella ya estamos listos vamos a ver ahí le estamos poniendo su puntito mire oiga mire ella nos dice ¿qué hacen con mi madre? no hagan eso malditos abusivos ahí está ella no se permite por la pintura que está en la parte de arriba dice seguramente ¿qué me hicieron? oh mire quiere quitarse la pintura esperemos un ratito a que seque ella y y de esta manera ya están los cuadros arreglados parece que todavía aquí un poco acá mire ahí vamos a ver eso es creo que ya estamos ya se secó a ver un poquito vamos a ver acá ahí 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 está ¿entra o no entra? ahumito aquí encima por favor para que bajen las chicas espacio despacio eso es eso es ya eso es ella subió más bien ella subió la niña mire ahí está no quiere bajar ya ahí está ahí está ella se fue amigos de esta forma nos emocionamos vamos a dar un poquito de alimento aquí para incentivar un poco a la reina porque ya está una cámara de cría de esta forma tratamos de apoyar a ellas y siempre felices de saber que nos sorprenden un núcleo encontramos ahí con una barba exterior a este núcleo ya lo encontramos ya en su capacidad para el cambio y antes de que pase algo porque ya estamos en una temporada que las primeras lluvias están avanzando antes de que no hay sorpresas vamos a tratar de apoyarlas ya están en su cámara de cría y vamos a ver su siguiente desarrollo gracias chaparrita avis desde Cajamarca Perú Perú por favor Gracias.